nada subimos las escaleras y vemos a ver si nos dejan entrar el palacio de futaba así que así se imagina esa casa a saber qué nos espera ahí dentro qué opina joker entramos o qué vamos vale dentro descubrieron más sobre los secretos de futaba no está claro bueno vamos a entrar el gran pasillo de la pirámide caray qué bien está que bien se está aquí tiene puesta el aire acondicionado o qué será porque futaba lo tiene encendido en su habitación real es un alivio sin duda todavía seguimos con la misma ropa nunca nos había pasado me alegra de que no se considera una amenaza pero estamos completamente rodeados por paredes supongo que está el que es una tumba por tanto será difícil acceder venga a explorar vale vamos a empezar a explorar la tumba que la tumba no es pequeñita que digamos que es calinata tan larga parece no tener fin no nos están atacando mientras subimos podéis daros un canto en los dientes o si parece que no se nos está poniendo muy fácil además siento el deseo más adelante estamos muy cerca parece que las escaleras conducen al centro de la pirámide me pregunto si él es allí donde está el tesoro pues nada sigamos subiendo vamos pues nada sigamos subiendo tío ni enemigo ni nada porque a mí siempre que sea siempre así puede que sea porque ella no es una amenaza después de todo no me dejéis la guardia estamos en una pirámide clásica y puede que haya trampas por todos los lados con que este es el místico atractivo de que era ella pasada no creo que lo cuente a ver no me da tiempo a leerlo vale ahí va mmm eh allí hay alguien oye que es esto es la sombra de futaba no es ella de verdad ah si tu lo has visto la cara cierto esta parece que es estar vestida como una reina así que tú eres futaba sakura oye donde está el tesoro dudo que no sepas donde está vamos di algo no seas así lo siento futaba tranquila no te asustes puede decirnos donde está la posesión tu posesión más querida así no vamos a llegar a ningún lado dejémosla queréis callaros en un momento vosotros que habéis saqueado mi tumba porque habéis venido ha hablado pero a qué te refieres tú quieres que la saqueemos la saqueemos no si creéis que podéis os invito a que lo intentéis eso me ha sonado amenazante puede que sea sundendere ya sabéis eso de que alguien es dulce y bustil según su estado de ánimo teniendo en cuenta el estado de mi palacio dudo que podáis saquear nada qué son esas voces asesina qué mal oye qué narices es todo eso esto así es soy culpable qué yo maté a mi madre madre mía qué ha sido eso mi madre es esta aquí por ello me quedaré aquí hasta que muera nuestra ropa ahora nos ve como amenaza qué está pasando otra vez así es yo maté a mi madre no merezco estar viva este sitio es una tumba y yo me moriré aquí no que alguien me ayude mierda qué narices esto pinta mal me está costando comprender nuestra situación deberíamos reagruparnos y venga y ahora qué hostias no que corred madre mía a lo Indiana Jones está más a salvo ha faltado poco y ahora qué aunque quisiéramos preguntarle a Futaba qué ocurre la puerta está cerrada qué hacemos deberíamos retirarnos por ahora será más difícil de lo esperado porque no nos preparamos mejor antes de volver buena idea cierto hora de retirada ya volveremos al palacio otro día la fecha la fecha ha fijado Meijer para la purga el 21 del 8 no queda mucho los ladrones fantasmas que son los aludidos no han hecho nada notable por el momento ejercerá Meijer su ciberterrorismo para detenernos necesitamos ayudar a Futaba antes del 21 nuestra fecha límite es un par de días antes del 19 quedar en Sibuya para venir aquí es un rollo ¿no? movamos el escondite aquí suena bien todo el mundo está de acuerdo con que este sea el escondite hay que tener cuidado de que no nos descubra el jefe no podemos saber qué pasará en la pirámide tenemos que andar con cuidado para que ese sitio no sea nuestra tumba también tío he estado de vacaciones van a ser una locura nos enfrentaremos a hacker internacionales y buscamos un tesoro en una pirámide ¿cómo puedes estar disfrutando? puede que nuestro grupo se disuelva ¿sabes? ya lo sé esto me recuerda a algo cuando estábamos en el monamóvil me estaba mirando en plan pervertido ¡calla! era una vista genial no sé con ser una peor vosotros también mirasteis ¿a que sí? claro la razón aurea de la pirámide era digna de admirar eso no es lo que estoy hablando yo no te miré señorita ante todo soy un caballero tú lo vas conduciendo así que no sé qué ibas a mirar no es que no miraras es que no podías porque estabas transformado ¿verdad? órgana te has pillado una idea bien así el escondite ha cambiado otra vez no wow no madre mía mamá pobrecita vaya menuda mierda ¿de verdad esto va a ayudar a que nos encarguemos de mellez? ¿de verdad pretenden cumplir sus amenazas? sería una pena esforzarnos para nada mellez actuará no cabe duda Alibaba Alibaba quiero saber cómo vais cuánto me vais a tardar tus corazones más problemáticos de lo que habíamos previsto oye Alibaba de verdad ¿puedes hacer algo con mellez? por supuesto desgraciadamente me temo que no tenemos pruebas que lo confirmen vuestro trabajo será recompensado lo prometo además no tenéis otra opción ¿verdad? supongo que eso es cierto ¿puedes hacer cosas como hackear un servidor? enséñanoslo eh no buscas problemas bastaría con eso para convenceros muy bien entonces encargaos de eso rápidamente hasta entonces espera otra vez ¿nos mandas al paseo? esto es preocupante pero debemos hacer lo que nos lo podamos en este momento me preocupa que le pase lo que le pase a Futaba vaya ¿por qué tuvo que pasar esto en las vacaciones de verano? no tenemos opción bros como siempre tú decides cuando reunirnos la visión de su palacio también me ha preocupado debemos hacerlo me llama quien será eh oye no puede ser la fanzine no está intento acceder a la url pero dice que la página no existe el fruto de mi trabajo ha desaparecido por completo eh ¿crees que es por culpa de Meijet? no es Alibaba ¿cómo? ¿quién es Alibaba? eso tiene que ser cosa de Meijet ¿es algún tipo de castigo por apoyar al ladrón al fantasma espera se están adelantando todavía queda tiempo hasta la purga un momento ha aparecido algo ¿es prueba suficiente para vosotros? ¿qué se supone que significa? ¿crees que es un virus? uy ¿qué pasa ahora? bueno parece que todo ha vuelto a la normalidad siento haber montado un numerito aunque voy a intentar investigar un poco más no vemos era Alibaba demostrando que es lo que ha dicho antes pero menuda aliado pues nada vamos a ver tenemos que vencer a Meijet por el honor de los ladrones al fantasma no dormir aún voy a intentar una cosa a ver lo que me dicen si me dejan salir tenemos que pensar mañana podemos salir en otro momento vale no me dejan no me dejan no me dejan salir era intentarlo chicos tenemos que vencer a Meijet por el honor de los ladrones fantasma dormir a ver lo que nos cuentan o que soñamos Marte 26 para contar con la ayuda de Futaba hay que robar su tesoro al menos un día antes de la fecha límite por lo tanto habrá que encontrar el tesoro antes del 18 y enviar el aviso antes del 19 tú decides cuándo ir al palacio pero no olvides de la fecha límite ¿de acuerdo líder? misión misión estar en fin trácter los elementos verás solicitudes a la web de aficionados vale tantas llamadas tengo a ver quién me llama quién no me llama vale vale tenemos unos cuantos planes vale ¿cuál vamos a hacer? pues una de dos vamos a hablar con Makoto ¿qué vas a hacer hoy bros? acabo de terminar una cosilla del consejo estudiantil tengo que encargarme de unas cuantas cosas estaré cerca del instituto avísame si necesitas algo parece que Makoto está en el instituto ¿quieres ir a verlo un rato? venga ir ya vale estaré delante de la entrada del instituto pues nada tenemos un montón de misiones y solo podemos elegir una vamos a hablar con ella hola vaya bros ¿has decidido qué haremos hoy? suspiro ¿ahora? si es lo que quieres me imagino que forma parte de una gran estrategia ¿no? exacto supongo que tomárselo con más calma no tiene nada de malo oye quería pedirte un favor ¿qué tiene que ver con la alumna del barrio rojo? es bueno desconectarte de vez en cuando ¿quieres pasar el rato con Makoto? pasar el rato con ella gracias me ayudará a tenerte conmigo cuando hable con ella estudiantil dejaré la puerta de atrás abierta para que entres creo que me he pasado una frase Eiko Eiko últimamente va es una café es una café es una café corriente corriente y moliente me hacen llevar disfraz y eso pero ya está y no tengo no tengo nada que hacer cosas raras tú ya me entiendes es todo muy legal seguro que no ocurre nada extraño sí, sí lo peor es que los viejos verdes me miran embobados ya veo bueno y por qué trabajas allí qué tal anda de dinero bien puedo pedirle dinero a mis padres siempre que quiera ah ya veo pero me fastidiarían preguntándome que me voy a comprar si lo hiciera por eso trabajo allí me pagan bien y además los tíos que van me consideran a tope me consienten a tope te consienten a tope es genial que la gente te trate como si fueras especial ¿sabes? seguro que una buena estudiante como tú le pasa continuamente bueno te vas a chivar hasta te has traído a un testigo espera eso quiere decir que estuviste juntos en Shinjuku y eso señorita Prezi y si estábamos juntos qué pasa oye no digas cosas que pueden malinterpretarse solo le pedí que me acompañara nada más de todas formas no le hagas caso en cuanto a ti no voy a decir solo a nadie ya lo entiendo veamos a guardarnos nuestros secretos mierda acabo de darme cuenta de que tu novio es el delincuente ese qué malota señorita Prezi ya te he dicho que no es eso me preocupaba que estuvieras metida en asuntos ilegales así que le pedí ayuda pues vale por cierto estaba pensando que eso eso es un estuche de buchimaru ¿eh? ¿sabes quién es buchimaru? tenía un montonazo de cosas de buchi cuando era una cría ¿qué recuerdos? pero ¿por qué está tan devastado? bueno me lo dieron cuando estaba en primaria me gustaría comprarme otro pero ella no vende en producto de buchimaru ay madre qué gracia la presidenta del consejo estudiante tiene una monería de estuche la imagen que tenía de ti ha dado un giro de 360 grados eso no es un círculo entero no sé pero me ha sorprendido no parece la típica persona que le gustan esas cosas siempre he pensado que eras un como un robot pero será mejor que hay que conocerte mejor oye y si nos damos los números quiero hablar más contigo sobre buchimaru y sobre tu novio vale pero oye que no es mi novio y guardado ostras tan tarde es ya tengo que volver al curro te enviaré un montón de fotos de mi colección de buchimaru más tarde hasta luego estaba muy dispersa sinceramente estoy en shock pensaba que yo era un robot no dejes que te afecte no lo haré sé que es fácil verme de esa manera creo que los demás piensan lo mismo dijo Takao sobre mí pensaba que había cambiado tras un incidente con Kani Shiro pero igual no es suficiente por cierto ha sido casi inspirador conocer a alguien distinto a mí voy a intentar ver las cosas desde otra perspectiva a partir de ahora y bueno creo que eso me ayudará a salir del cascarón espero que esté listo te voy a mostrar lo útil que puede llegar a ser una buena estudiante está más decidida Maltkoto me interesa hablar con Takao un poco más ahora que llega ya tengo su teléfono a lo mejor puedo hacer que cambie la ponión sobre ti y como siempre si ocurre algo importante te lo contaré bueno hasta luego que casualidad hola gracias por quedarte hoy conmigo me has ayudado mucho antes de me llegó un mensaje de Takao resulta que le encanta a Bouchimaru bueno eso ha quedado claro fue una pasada ver una foto de toda su colección si hasta tiene iconos de Bouchimaru parece que os lleváis bien eh si supongo que tiene razón no esperaba crear un vínculo así me he quedado de piedra en serio pero no acaba de convencerme el sitio en el que trabaja intentaré que me cuente más ya vendré a pedirle consejo si tienes que macharte adelante luego hablamos bien bien será pero ¿qué va a hacerme Jet? me cuesta hasta imaginar que podría ser la gente se ha indignado un montón con todo esto de la purga y pensar que es un grupo mundial que hace hacker iría por nosotros y si pasamos de ellos ojalá pudiéramos claro supongo que sería fácil si eso fuera una opción sea como sea tenemos que contraatacar nuestra mejor baza sería Ale y Baba pero tal como está ahora quizás no pueda hacerlo entonces supongo que deberíamos pensar en otras alternativas si a lo mejor será mejor máximo número de soluciones posibles bueno hay tiempo así que a ver si se nos ocurre un buen plan ¿no? ¡Gracias!